Llegamos hoy a las 8 de la mañana y nos encontramos con este hecho. Gracias a Dios, las pérdidas materiales no fueron muchas, pero ya es una situación que incomoda bastante. ¿Qué le llevaron? Y llevaron el efectivo que teníamos en la caja registradora. O sea, me decías que un cambio. Un cambio, sí, muy poca plata, 2.000 pesos aproximadamente. Y después un monitor que, no sé si podrán observar ahí, que arrancaron los cables. Es un monitor y, bueno, un celular que era también acá del mostrador. Lo más llamativo, porque eso es lo único material que llevaron, es que prendieron fuego en el piso. Sí, sí, eso es lo más. Como nosotros acá cortamos la corriente eléctrica cuando cerramos el negocio, se ve que no tenían nada para alumbrar y prendieron fuego con un papel para poder llevar lo que vinieron a buscar. Bueno, podría haber sido, a ver, una catástrofe. Una catástrofe. Realmente todo altamente inflamable, lo que está acá y prendieron fuego. El daño hubiese podido haber sido mucho peor. Gracias a Dios, bueno, como te dije anteriormente, una situación que nos duele, pero nos quedamos un poquito tranquilos por ese lado, que nos fue peor. Lo material fue poco, fue el destrozo. Sí, 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 eso, no más, el destrozo. Y, bueno, por ahí el miedo de que vuelva a ocurrir y eso, pero, bueno, vamos a tratar de tomar los recaudos para que... Algún sistema de seguridad a futuro, ¿no? Sí, 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 un sistema de seguridad, cámaras y, bueno, esas cosas que tendremos que implementar. Muchísimas gracias. No, por favor, Francisco. Independencia, 3.600, que pudo haber sido iniciado un incendio, hubiese sido una catástrofe, porque es todo altamente inflamable lo que hay y prendieron fuego en el piso, aparentemente, de dulce, para poder ver. Habrían ingresado por, supuestamente, por el frente, por un hueco de un aire acondicionado y ahí circularon todo el techo, o sea, muy, pero muy audaz. Gracias.